pues del mismo, del mismo descuidado con el que van a trabajar pero ese es solamente el equipo mundial el equipo completo son todas las personas que estamos aquí y todas las que nos faltan que van a formar parte en capacitación, en supervisión todos los que tienen personal del organismo todas las demás direcciones por supuesto también las personas que irán a emitir su voto quienes van a estar como observadores y observadoras de lugares lo que queremos es que esto se convierta en una red no solamente muy amplia, sino también muy sólida protagonizada por la ciudadanía en beneficio de la mesa por eso necesitamos a que sigan trabajando con el equipo quienes ya han participado en nuestros anteriores saben de qué se trata quienes se van integrando lo sabrán y esperamos que esa vocación, esa voluntad, ese entusiasmo vaya presentándose así como lo van a hacer con las explicadas sin más preámbulos, les pido por favor con el fin, con la tomada protesta por favor, con la ciudad de su mano protestan ustedes guardar y hacer guardar la Constitución Federal la del Estado y las leyes que de ellas se mandan para desempeñar con lealtad, imparcialidad y patriotismo la función que se les encomienda si se les encomienda si se les encomienda si se les encomienda que la Nación, el Estado y sus leyes se les encomienda gracias